Carros voladores en Guangdong. Montacargas que se conducen solos. Exploración marina sin tripulación. El Monarch Sea Glider de Regent. Navegación sostenible con velas de succión. El futuro está volando. En la provincia de Guangdong, China, comienza la construcción de la primera fábrica de coches voladores del mundo, dirigida por Spen Aerot. Esta planta, que producirá el vehículo modular Land Aircraft Carrier, planea fabricar hasta 10.000 unidades al año. La fábrica cubrirá 18 hectáreas y representa un avance en la economía de baja altitud. Una industria emergente en China que abarca desde transporte urbano hasta rescates y entregas urgentes. Guangzhou se encuentra entre un número cada vez mayor de ciudades chinas deseosas de aprovechar la floreciente economía de baja altitud. Los autos voladores pronto dejarán de ser ciencia ficción. ¿Estás listo para ver uno sobre tu ciudad? Adiós a los montacargas convencionales. Third Wave Automation acaba de conseguir 27 millones de dólares para expandir el uso de montacargas autónomos, una tecnología que promete transformar los almacenes. Estos montacargas pueden operar de forma completamente autónoma o bajo control remoto, gracias a una plataforma de autonomía compartida que integra inteligencia artificial y aprendizaje automático. Con un sistema de detección de obstáculos y cámaras de alta tecnología, los montacargas de Third Wave son más seguros y eficientes. Esta inversión permitirá ampliar la producción y mejorar el sistema de gestión de flotas, aumentando la productividad sin poner en riesgo a los trabajadores. La próxima vez que veas un almacén, fíjate bien, quizás esté lleno de robots. Submarinos sin humanos a la vista. Una empresa escocesa está planeando una flota de submarinos autónomos llamada Loyerhead para trabajar en inspección y mantenimiento en alta mar. Estos submarinos son eléctricos, no requieren tripulación y pueden ser operados remotamente desde cualquier lugar del mundo. Con esta flota, ONU Works busca reducir las emisiones que producirían unos 4.000 autos por cada buque reemplazado. En las pruebas, un submarino nodriza lanzó un robot submarino en las costas canadienses, todo bajo control remoto y sin uso de combustibles fósiles, con el objetivo de tener 50 submarinos operativos en 2030. Parece que el futuro bajo el mar ya está aquí. Los viajes sobre el mar están evolucionando. UME Shipping se convierte en el primer operador en recibir el Monarch Seagladder, un planeador marino eléctrico de Rigent. Este vehículo, con capacidad para 100 pasajeros, combina la velocidad de un avión con la economía y comodidad de un barco, todo sin emisiones contaminantes. Gracias a su diseño WIG, el Manner puede recorrer hasta 650 kilómetros a 225 kilómetros por hora, ideal para rutas en el Mar Rojo. Rigent es pionera en el futuro de la movilidad marítima sostenible mediante el desarrollo y la fabricación de planeadores marinos totalmente eléctricos donde el vehículo combina la velocidad de una aeronave con la comodidad de un barco para ofrecer un modo de transporte asequible y eficiente entre destinos costeros. Con el apoyo de JOIX Register, Rigent avanza hacia la certificación global de esta nueva tecnología. El viento impulsa un nuevo futuro para el transporte, y en esto juega un papel importante la colocación de tecnología de velas en los buques. Clavenesc Bind Carriers ha firmado un acuerdo para instalar las velas de succión y sail de Bound 4 Blue en su buque Cabo 3, convirtiéndolo en uno de los primeros en combinar su diseño con energía eólica. Este sistema innovador reduce el consumo de combustible y las emisiones, promoviendo operaciones portuarias más limpias. Equipado con velas de 24 metros de altura, Cabo 3 será una muestra de la eficiencia de la propulsión asistida por viento, con planes de reducir su huella de carbono en un 45% para 2030. ¿Será esta la tecnología clave para la descarbonización marítima? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!